A exactamente un mes del planeado regreso de la NBA en la sede única de Orlando y con 22 de los 30 equipos participantes, el alto comisionado de la liga Adam Silver aceptó que si los contagios de coronavirus siguen a la alza entre jugadores y entrenadores, la tan ansiada reunión de básquetbol se cancelará de manera definitiva. El último par de días la NBA ha acumulado un número importante de casos de coronavirus, entre ellos los de las figuras de Andre Jordan y Givari Parker, así como tres jugadores de los New Orleans Pelicans. Todo esto además de la negativa de varios profesionales de acudir a las instalaciones de Disney para jugar el nuevo formato que pone en seria duda el regreso del baloncesto. Trabajamos de la mano tanto de la NBA como la unión de jugadores revisando la información del coronavirus a diario y si hubiera algo que nos pusiera en alerta que esté fuera de nuestro control definitivamente cambiaríamos los planes. Hacemos exámenes diarios, no hemos establecido un número de contagios para cancelar, pero si siguen creciendo los contagios frenaremos todo. Se cancelará de manera definitiva la NBA", expuso Adam Silver en una conferencia virtual. Esta es la nota youtubers, yo soy Alfredo Mata, les dejo un abrazo y que estén muy bien.